Hoy es realmente un día de celebración, realmente un día de celebración. En algunas otras culturas, el viernes de la Semana Santa, típicamente hay una actividad muy especial en la iglesia también, nosotros no acostumbramos a hacerlo. Sin embargo, en esos otros lugares, al hacer una reunión los viernes, se habla más específicamente de la crucifixión y el domingo más específicamente sobre la resurrección de Jesús. Hoy me voy a permitir hacer una combinación de ambos temas, ¿está bien? Porque no tuvimos actividad nosotros el viernes, así es que voy a estar hablando un poco sobre la crucifixión también de Jesús. Y he llamado a esta enseñanza el día de hoy, Tres bandidos, dos caminos. Creo que fue mi esposa la que me dijo que el nombre parecía de telenovela, malo o algo así, yo no sé. Yo no veo telenovelas, entonces honestamente no me dijo nada cuando lo pensé. Pero si usted se rió, es porque usted ha visto alguna telenovela, seguramente que se parece a ese nombre. Está bien. En fin, Tres bandidos, dos caminos. Y déjeme hacer un pequeño resumen para empezar en esta mañana. Vea, en el principio dice la palabra que Dios crea que los cielos y la tierra. Estamos en Génesis un momento, ¿sí? Y ahí Dios crea al ser humano. ¿Por qué Dios crea al ser humano? Lo crea porque Él quiere tener una comunión con Él. Él crea al hombre y a la mujer para tener comunión con ellos. Esa es la creación de Dios. Y en efecto, la Biblia nos dice que durante un tiempo, Adán y Eva caminaban por el huerto y Dios estaba ahí con ellos. Él, literalmente, andaba con ellos. Probablemente conversaban, probablemente contaban chistes, probablemente tomaban café juntos. Porque la relación era así de cercana. Literalmente la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Sin embargo, la decisión del ser humano de desobedecer a Dios lo separa de Él. Imagínese esa relación perfecta. Y de un momento a otro, el ser humano toma una decisión y opta por desobedecer a Dios y queda separado de Él. Algo se quiebra en esa relación perfecta que había ahí. Es que Dios y el pecado no se llevan. Y el ser humano, lamentablemente, escogió el pecado. Ahí las luces se oscurecieron, ¿no? Y la humanidad comienza a meterse en problemas. Más adelante, en la palabra, vemos a Dios que sigue intentando acercarse a su pueblo, a su gente. Y entonces ahora se revela a su pueblo a partir de una tienda que se llama Tabernáculo, que tenía tres divisiones. Una tienda, que por cierto era móvil, que el pueblo de Israel llevaba de un lado al otro. La presencia de Dios estaría ahí, en un pequeño cuartito, aproximadamente de 20 metros cuadrados, separado de las otras secciones, por una cortina muy alta. Ahí estaba la presencia de Dios. Y solamente un sumo sacerdote, una vez al año, podía accesar ese lugar y podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. ¿Pero qué pasa? Dios no se quedaría tranquilo ahí con esta comunión limitada con su pueblo. Su plan fue desde el principio, seguiría siendo y sigue siendo todavía estar cerca de usted y de mí. Ese era su plan. Pero, ¿quién podría pagar el precio para esto? ¿Quién podría venir y pagar el precio que se necesitaba para tomar el pecado y despedazarlo? Y poder tener a Dios, acercarse otra vez a nosotros y a nosotros poder venir y acercarnos a Él sin interrupciones, sin intermediarios. Solamente su Hijo Jesús podía pagar ese precio. Él tomaría la forma de un ser humano como usted y como yo y vendría a esta tierra para ser sacrificado y pagar así el precio de nuestro rescate. Moviéndonos ahora al tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra llega el proceso en el que Él va a ser aprendido para ser crucificado. Y yo quisiera decir algo aquí. Algunas veces creo que podemos mirar a Jesús como solamente una víctima que está siendo conducida bajo un proceso en el que Él está sufriendo y está siendo... como que Él no tiene realmente control de lo que está sucediendo, de la situación que está sucediendo. Déjeme decirle, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Así es que el sufrimiento que es descrito en la Biblia que Jesús pasó es correcto, es real. Está bien, bien presentado en la Biblia. El sufrimiento de Jesús como hombre. Pero déjeme decirle una cosa. Al mismo tiempo, las cosas que estaban sucediendo mientras Jesús iba a ser crucificado, iglesia, a Él no lo estaba tomando eso por sorpresa. A Él no lo estaba eso tomando por sorpresa. De hecho, Jesús tiene más control de lo que está sucediendo a su alrededor, de lo que usted y yo a veces creemos. Y déjeme probárselo. Si usted quiere abrir su Biblia, quiero invitarle a que abra Lucas 22. Vamos a estar un ratito ahí. Déjeme hacer una pregunta antes. ¿Tenía Jesús siendo... ya dijimos 100% hombre, 100% Dios? ¿Tenía Jesús el poder siendo Dios para llamar un ejército de ángeles que vinieran a rescatarle y a destruir a todo este montón de soldados que estaban haciendo cosas con Él? ¿Podía o no podía? Claro que podía. Claro que podía. Pero Él escogió no hacerlo. Y si usted hace un recuento de los milagros que Jesús hace cuando está en la tierra, ayúdeme a recordar alguno que Él hizo en favor de sí mismo. ¿Hay alguno? ¿Cuántos milagros hizo Jesús en la tierra? Muchos. Porque algunos seguramente ni siquiera están contados en la palabra. Muchos. Pero ¿cuántos hizo Él para beneficiarse a sí mismo? Ninguno. Incluso recuerde cuando Él está siendo tentado por Satanás. La tentación de Satanás era para que Él usara su poder para beneficio propio, para rescatarse y salvarse a sí mismo, para salir de la situación en la que Él estaba en ese momento. Esa era la tentación. Manda a tus ángeles, llama, dile a esto. Era todo para Él. Y Jesús cada vez respondió con la misma palabra, con la palabra, con la palabra, diciendo, apártate de mí, Satanás. Eso no es, eso no es. Jesús nunca hizo un solo milagro para sí mismo. Sin embargo, quisiera llevarlo a que lea conmigo Lucas 22 y vamos a leerlo desde esta perspectiva. Jesús está a punto de sufrir y de ser crucificado. Pero mire la actitud de Jesús durante todo esto que vamos a leer. Dice, a partir del 22, 1. Se acercaba la fiesta de panes sin levadura que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús pero tenían miedo pero tenían miedo del pueblo. Ahora ve lo que sucede. Entonces, Satanás entró en Judas uno de los doce al que llamaban Iscariote y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera. Llegó el día llegó el día de los panes sin levadura cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús, escuche esto, Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones vayan a preparar todo para que comamos la Pascua dice el Señor y ellos le preguntan ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Y Jesús les dice al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa el maestro pregunta ¿dónde está el aposento en donde comerá la Pascua con sus discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto hagan allí los preparativos los discípulos partieron y encontraron todo tal como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua encontraron los discípulos todo como Jesús les había dicho vio la instrucción que dio el Señor vayan busquen a esta persona está haciendo tal cosa van a su casa le dicen esto él va a responder de esta manera ustedes ven un Jesús ahí sin control de la situación yo veo más bien un Jesús que tiene claro control de lo que está sucediendo cuando llegó la hora Jesús se sentó a la mesa los apóstoles se sentaron con él y él les dijo como he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios y Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque yo les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios luego tomó el pan lo partió dio gracias y les dio al tiempo que decía este es mi cuerpo que por ustedes es entregado hagan esto en memoria de mí de igual manera después de haber cenado tomó la copa perdón si les dijo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre la mesa conmigo Jesús en claro control de la situación sabiendo perfectamente lo que estaba sucediendo a decir verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado es un plan hay un plan según lo que está determinado pero hay de aquel que lo va a traicionar ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quien sería capaz de hacer esto ahí comienza una discusión entre ellos déjenme mencionarle otros eventos que se dan en el mismo capítulo 22 que muestran como a Jesús nada de lo que estaba pasando lo estaba tomando por sorpresa más adelante él le dice a Pedro que lo iba a negar tres veces y cuando esto sucede Jesús está siendo interrogado y él nada más vuelve a ver a Pedro él estaba bajo control de lo que estaba sucediendo él se va a orar con los discípulos y regresa y les dice oren para que no caigan en tentación cuando llega la turba que llega a tomar a Jesús cuando Judas trae a estas personas uno de los discípulos saca una espada corta una oreja de uno de los siervos que estaba ahí metido en medio de la gente que hace Jesús Jesús lo sana en ese mismo lugar vea la clase de control que tiene Jesús de lo que está sucediendo ahí en frente del tribunal le preguntan a él dos veces tú eres el Cristo primero responde si les dijera quién soy yo igual no lo creerían y en la segunda vez él le responde ustedes mismos son los que lo están diciendo lo que lo están diciendo pero hablemos un poquito de uno de los tres bandidos sobre los que vamos a hablar hoy el primer bandido es Judas Judas Iscariote dice la palabra que Judas permitió que Satanás entrara en él piensen un poco iglesia estamos hablando de un discípulo de Jesús que caminó con él por tres años comieron juntos caminaron juntos sirvieron trabajaron juntos él escuchó todas las enseñanzas de Jesús mientras estuvo en la tierra que pasó que pasó con alguien que estaba tan cerca de él pero tan lejos a la vez y es que Jesús le da una clave muy clara a los discípulos en el versículo 40 que acabamos de leer él dice oren para que no caigan en tentación como como hacemos para no caer en tentación orando oren para que no caigan en tentación la tentación iglesia para traicionar a Jesús siempre va a estar ahí y tomará muchas formas muchos colores y muchos sabores la pregunta es tenemos la vida de oración que se necesita para poder tomar la tentación y quitarla de enfrente de nuestro camino porque esa es la única solución para resistir la tentación cuando Jesús parte el pan y pasa la copa se brincó a Judas en el proceso dice la Biblia que se lo brincó y dijo repártanle a todos pero a este que está aquí no le repartan porque él dijo algo como eso no verdad sin embargo a pesar de esta cercanía con él la decisión de Judas fue traicionar dar la espalda a Jesús y a partir de ahí para él todo fue cuesta abajo por una decisión por dejar ser tentado por el enemigo el que anduvo con él por tres años sabiendo muy bien con quien andaba con el hijo de Dios en lugar de escoger el camino del perdón que perfectamente podía haberlo escogido escogió la muerte y los otros evangelios se toman el tiempo para contarnos incluso la forma en la que él muere triste historia triste historia de alguien muy cercano a Jesús pero tenemos otros dos bandidos a los que quisiera referirme en esta mañana los otros dos bandidos están en una cruz cada uno al lado de Jesús no sabemos sus nombres no se registran sus nombres pero quisiera que lean conmigo en Lucas 23 32 al 43 con Jesús llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados cuando llegaron al lugar llamado de la calavera lo crucificaron ahí lo mismo que a los malhechores uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos mientras el pueblo observaba los gobernantes se burlaban de él y decían ya que salvó a otros que se salve a sí mismo si en verdad es el Cristo el escogido de Dios también los soldados se burlaban de él hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre mientras decían si eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había sobre él un epígrafe que en letras griegas latinas y hebreas decía este es el rey de los judíos uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros y sálvanos a nosotros eso decía uno de los que estaban ahí el segundo bandido pero el otro lo reprendió y dijo escuchen lo que dijo este hombre ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios lo que nosotros ahora padecemos es justo porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos pero este hombre no cometió ningún crimen y a Jesús le dijo acuérdate de mí cuando llegues a tu reino y Jesús le dijo de cierto te digo que hoy no mañana no en diez años no en un siglo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso que increíble mientras el segundo bandido grita improperios a Jesús y se burla de él el tercer bandido seguramente escucha a Jesús no sé cuando él dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen o tal vez había escuchado de Jesús antes no lo sabemos pero entendiendo que él estaba pagando por las malas decisiones que había tomado en su vida este hombre hace algo asombroso él recibe ahí mismo revelación de quién es el hombre que está a su lado y le dice acuérdate de mí cuando llegues a tu reino pero un momento el primer bandido conoce a Jesús era parte de sus discípulos caminó con él por tres años lo escuchó vio los milagros que él hizo y escogió la muerte el segundo bandido parece que se pierde en el momento en el que está no entiende lo que sucede y también escogió la muerte pero lo que sucede con el tercero es para mí impresionante miren este hombre el tercer bandido nunca fue a la iglesia nunca dio la ofrenda no caminó con Jesús él no vio los milagros él no escuchó las enseñanzas nunca estuvo ahí ni siquiera se bautizó pero Jesús le dice hoy vas a estar conmigo en el paraíso ahora note también que Jesús no le dice como te has arrepentido como has clamado a mí bájate de la cruz continúa tu vida no el hombre terminó pagando por los crímenes que había hecho él terminó pagando lo que debía pagar por los crímenes por las decisiones que él tomó tuvo que hacerse responsable por ellas sin embargo recibió una invitación que tenía valor eterno yo me imagino a los patriarcas imagínenselo conmigo imagínense a los patriarcas Abraham Isaac Jacob Moisés están esperando la entrada de Jesús ha resucitado pasan 40 días y viene para acá Jesús viene pero mire que raro viene caminando con alguien no viene solo con quien viene caminando Jesús será que un ángel fue para venirse con él y recibirlo con quien viene Jesús viene con un ladrón viene con un bandido viene con un malhechor dice la palabra así es como está descrito ahí con él viene Jesús y es que ese era exactamente el propósito por el cual Jesús estaba muriendo en la cruz mire a mí me parece asombroso y me encanta pensar que el primer ser humano que recibe la salvación a partir del sacrificio de Jesús en la cruz ni siquiera tiene nombre en la palabra no se dice su nombre era un ladrón había vivido su vida haciendo cosas que estaban mal delante de Dios pero la gracia inmediata de Jesús a partir de ese sacrificio lo hace el primer hombre que recibe la salvación allí en ese lugar ¿no le parece impresionante? a mí me parece impresionante y no ocupamos ni siquiera saber su nombre podría llamarse Pedro Carlos podría llamarse como fuera no importaba él vino a dar vida eterna a los que se habían perdido a reconciliar a los que estaban lejos para que pudieran estar cerca y disfrutar de una salvación que él ofrece a partir de ese sacrificio esto debe recordarnos iglesia que la clave aquí hoy se llama arrepentimiento se llama arrepentimiento esa es la clave de todo lo que estamos hablando hoy porque Jesús vino a ser su parte él fue sacrificado él resucitó su oferta es clara está aquí descrita en la palabra ahí está lo que falta el ingrediente que falta solamente es que nosotros le digamos Señor aquí estamos y arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal ese es el ingrediente que falta el llamado iglesia es obviamente a no ser como Judas pero Rafael es que yo no quiero parecerme a Judas por supuesto no yo sé que usted no sabe pero usted no quiere parecerse a Judas yo lo sé muy bien pero déjeme decirle que a lo largo de mi vida yo creo que yo me he parecido más a Judas de lo que me gustaría decisiones decisiones que he tomado en la vida en diferentes momentos que no dieron gloria a Dios que traicionaron al Señor decisiones mías yo creo que más de una vez me he parecido a él caminando con el Señor conociendo su palabra habiendo experimentado lo que es la salvación y aún así momentos en el que nosotros como seres humanos decidimos darle la espalda al Señor el llamado iglesia es hacer como el tercer bandido que está siendo crucificado él no merecía nada él no merecía nada pero reconoció a Jesús ahí mismo y creyó aún sin ver porque él no había estado presente en todo lo que Jesús había hecho en la tierra él creyó sin ver y esta revelación de este bandido para mí es tan interesante casi que podríamos llamarla el evangelio según un bandido que le parece si llamamos así el evangelio el evangelio según un bandido está escrito aquí déjeme mostrárselo está escrito aquí déjeme mostrárselo para que vea que las palabras de este hombre encapsulan el evangelio de Jesucristo ahí está en las palabras que él dice déjeme mostrárselo déjeme leerle por cierto un momentito para recordar lo que él dice escuche lo que él dice lo que nosotros ahora padecemos es justo él entiende que está a la par de un hombre que no ha hecho nada malo dice iglesia la crucifixión y la resurrección de Jesús déjeme decirlo de esta forma son los eventos más importantes que hayan sucedido en la historia de toda la humanidad así de radical se lo presento porque así de radical lo creo yo no hay evento en este planeta tierra que haya sucedido que marque un cambio tan radical para la humanidad para usted y para mí como el evento del sacrificio y la resurrección de Jesús no existe absolutamente otro evento que pueda superar esto y es que digo crucifixión y resurrección porque es que crucifixión sin resurrección no hacemos nada aquí crucifixión sin resurrección vámonos todos cerremos las puertas nada hacemos aquí lo dije antes cuando terminábamos el tiempo de adoración muchas religiones hay en el mundo muchísimas grandes líderes grandes palabras grandes enseñanzas grandes mensajes mucha sabiduría pero usted y yo podemos visitar esas tumbas si usted y yo lo deseamos ahí están enterrados lo que hace la diferencia para nosotros es la resurrección de Jesús usted y yo hemos recibido el regalo más grande que nadie podría ofrecernos se llama salvación y vida eterna como resultado del amor incomparable de Jesús el cumplimiento de un plan perfecto que fue desarrollado a la perfección por el Hijo de Dios en un deseo de tener comunión y cercanía con usted y con mí a mí me parece increíble permítame cerrar leyendo un pasaje en esta mañana que es uno de mis pasajes favoritos en la palabra y para mí es una declaración poderosa y profética sobre el resultado del sacrificio y la resurrección de Jesús se encuentra en Filipenses 2 a partir del versículo 5 y voy a leerlo para usted para cerrar póngame atención dice Pablo que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual esto es impresionante por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre que conclusión que resumen que declaración más poderosa esto es lo que estamos celebrando hoy iglesia un Jesús que se entrega por nosotros pero que cuando se levanta se le da un nombre que es sobre todo nombre lleno de autoridad lleno de poder ante el cual toda rodilla se va a doblar dice la palabra de los que están en los cielos de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra a ese Dios es el que adoramos hoy y a ese Dios es el que celebramos hoy póngase de pie por favor con nosotros vamos a cantar esto juntos y adorar al Señor Señor